Saludos, saludos, saludos. Este es un vídeo rápido, solo para informar que ya tenemos el primer caso de coronavirus registrado aquí en México, de hecho aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Se va a ver. Gracias. necesitarían desde el punto de vista médico estar hospitalizados pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento normado de aislamiento pues bueno ya vemos que los van a mantener aislados a él y a su familia es una persona que viajó a Italia de 41 años, así amiguito que viajaste a Italia, recuerdas tu video que hiciste este, bueno este, pues ya ya estamos aquí espero que estén preparados nos vemos, no quiero hacerlo más largo para subirlo de una vez, ya ya ya